Música Entre el 3 y 4 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche la Jornada Saludable, que tuvo como objetivo la difusión de servicios de salud en nuestra institución. Información sobre modonación, control odontológico y circuito de salud. Fueron organizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la UNAJ. Bueno, esto viene a consecuencia de un trabajo que venimos haciendo en realidad durante todo el año con el Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde se le cubre a los alumnos de la UNAJ que no tengan obra social, tienen un consultorio médico acá a disposición en la universidad y aparte tienen todo el recetario dentro de lo que es el plan remediar y todo lo que da la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, una vez por año, viene la gente del Seguro Público de Salud y hace controles generales de salud, hace control odontológico, bueno, y hoy tenemos controles de glucemia, controles de presión arterial y dentro de este marco también, lo que hicimos fue completar la semana con distintas actividades que tengan que ver con diferentes actividades o charlas de las diferentes carreras del Instituto de Salud. El Seguro Público de Salud es un programa de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, que le da asistencia médica, odontológica y de laboratorio a todos los habitantes de la provincia, de aquellos municipios que tengan convenio, en forma gratuita y en privado. Bueno, tenemos también, a su vez, convenio con la mayoría de las universidades, entre ellas la UNAJ, obviamente, y que se le otorga a todos los estudiantes que no tengan la presencia social la posibilidad de contar con los beneficios del Seguro Público. Contamos con una médica que atiende aquí en la universidad y aparte, bueno, laboratorio de odontología en forma privada. Hoy lo que estamos haciendo es una campaña de salud, como repetimos en la mayoría de las universidades, con la diferencia que en este caso se sumó gente de distintos sectores de la universidad donde se están haciendo algunos controles más. Nosotros lo que hacemos es un control básico de salud donde les tomamos la presión, los pesamos, los medimos, les sacamos el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa en el cuerpo y un control odontológico. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que conozcan el estado de su salud y promocionando el seguro, inscribiendo a aquellos que por desconocimiento, por falta de tiempo o porque no prestaron del todo atención, no lo conocían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!